Pasaron 23 minutos de las 3 de la tarde y está con nosotros el canciller Santiago Juncal, nuestro columnista de Política Internacional. ¿Cómo estás, Santi? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Bien, estoy pendiente de estos avances tecnológicos, como los de OpenAI, pero a la vez de la disputa geopolítica, que está recontra caliente. Que está caliente e implica otros avances tecnológicos también, ahora vamos a hablar de eso, ¿no? Primero, creo que lo más importante esta semana, que tuvo a Rusia en el centro de la escena por varias noticias, fue en realidad lo que pasó hoy, ¿no? Se supo por la mañana, por la mañana argentina, la muerte del líder opositor de Putin, Alexei Navalny, en una cárcel de máxima seguridad, en la península de Yamal, en Siberia estaba. El servicio penitenciario ruso informó que después de un paseo que dio por el lugar, se empezó a sentir mal, perdió la conciencia y no pudo ser resucitado por las autoridades de la colonia Penal 3, como se llama, donde estaba justamente detenido Navalny. Hay que recordar que en agosto de 2020, Navalny había sido noticia por aparecer envenenado y trasladado a Berlín, envenenado aparentemente por las autoridades rusas, digamos por los servicios secretos rusos en realidad, con un agente nervioso llamado Novichok. Luego de recuperarse en Alemania, él decidió volver a Rusia a principios de 2021, y ahí fue detenido nuevamente por las autoridades rusas hasta hoy, hasta su muerte el día de hoy. Pasó por distintas cárceles, incluso en diciembre pasado, es decir, hace dos meses, estuvo desaparecido dentro del servicio penitenciario federal ruso, una cosa muy extraña, y terminó siendo encontrado, digamos, o mejor dicho, sus abogados supieron de su paradero, y ahí fue que lo trasladaron al lugar donde finalmente murió hoy, en el marco de esta información que todavía no tuvo la confirmación por parte de la familia y de los abogados que, dicho sea de paso, estaban viajando a Siberia para, de alguna manera, reconocer el hecho, ¿no? Lo que también dijeron los del servicio penitenciario federal ruso es que se iba a investigar las causas de la muerte. Por supuesto que ya hay declaraciones sobre esto, ¿no? Sí, pero pará, la otra vez, cuando lo envenenaron con este Novichok, ¿qué decís? ¿Se verificó que fue así, que lo habían envenenado? Bueno, digamos que estuvo internado, estuvo en recuperación, muy probablemente haya habido algún envenenamiento, es sabido que los servicios secretos rusos han llevado a cabo operaciones en diferentes partes en Gran Bretaña, una vez también contra ex agentes, que después se pasaron como espías a Gran Bretaña, digo, es una historia conocida y, digamos, documentada, que Rusia actúa de esta manera contra sus opositores. En este caso, bueno, es probable que haya sido parte de esos casos, ¿no? Es difícil saber si no hay información falsa siempre. Hay un nivel de secretismo y de imposibilidad de determinación de las cosas que hacen que un tipo como Navalny, que además era un opositor importante, pero que tenía un financiamiento también muy fuerte para llevar a cabo campañas anticorrupción contra Putin, no pueda también crear una escena en ese sentido. ¿Qué onda Navalny? Digamos que, de parte nuestra, es imposible determinarlo a ciencia cierta. Hablá de más de Navalny. Bueno, Navalny era una figura que tenía un blog y un sitio web propio donde llevaba a cabo investigaciones que mostraban el enriquecimiento ilícito de Putin y de sus funcionarios. En ese sentido, era un opositor además muy importante porque llevaba a cabo manifestaciones que eran multitudinarias y que enfrentaban siempre la represión del gobierno de Putin. Y en 2018 había sido incapacitado para presentarse en las elecciones presidenciales, que ahora van a ser las elecciones en un mes en Rusia, dicho sea de paso. Y de hecho acaba de haber un candidato, Boris Nadezhdin, que era el principal, digamos, competidor contra Putin, que también fue quitado de la carrera electoral por no haber, supuestamente, recolectado firmas regularmente como para avalar su candidatura. En 2018 ese error lo había tenido justamente Navalny, era el principal opositor, y por un cargo judicial que había tenido, por el cual también estuvo preso. Hay que decir que estaba preso por fraude, por desacato a la autoridad, por haber violado la libertad condicional, digamos, todas esas eran las causas que pesaban sobre él. Bueno, en ese momento fue quitado de la carrera electoral cuando podía llegar a hacerle frente a Putin. Es más que obvio que dentro de un mes, entre el 15 y el 17 de marzo, cuando sean las elecciones en Rusia, va a volver a ganar Putin, va a ser reelecto nuevamente. Pero, bueno, sí, era una figura importante que, por haber estado preso en los últimos tres años, obviamente había sido relativamente opacado o eclipsado por otras, como la que te acabo de mencionar, ¿no? En esas denuncias anticorrupción, ¿de qué información se valía? ¿De sus propias investigaciones, de conexiones internacionales? Probablemente algún financiamiento internacional tenía. Eran producciones importantes, digamos, hay videos donde muestran, por ejemplo, creo recordar una sobre una mansión que tenía Putin al interior de Rusia. Digamos que eran producciones no menores, no alternativas, sino que requerían, digamos, un financiamiento fuerte, ¿no? Bueno, la repercusión fue inmediata. Zelensky, Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, salió a decir que, es obvio, fue asesinado. Así lo dijo, está Zelensky en Alemania, juntando plata para, en realidad, en el marco de un acuerdo de seguridad que firmó esta mañana con Scholz para seguir recibiendo armamento y financiamiento para contrarrestar la invasión rusa, que, dicho sea de paso, la semana que viene se van a cumplir dos años de la invasión rusa. También va a firmar un acuerdo con Macron. Y lo último que tenemos es, minutos atrás, lo que dijo Biden desde la Casa Blanca, televisadamente, dijo que, no se equivoquen, también dijo, Putin es responsable de lo que pasó, Putin no era valiente como sí lo era, justamente Navalny, que volvió a Rusia después de haber estado internado en Alemania sin la necesidad de hacerlo y sabiendo que podía volver a ser encarcelado como finalmente fue, dijo, estoy indignado y al mismo tiempo no sorprendido por lo ocurrido. De alguna manera, los líderes internacionales apuntan a la responsabilidad de Putin. Así también se expresó el secretario general de la OTAN, que está en este momento en la Conferencia de Seguridad de Múnich. ¿Vos sabés, Ale, que en este momento se está llevando a cabo la Conferencia de Seguridad Internacional más importante del mundo? Se hace todos los febreros en Múnich. Y empezó hoy, de hecho, hoy participó Diana Mondino en uno de los paneles, por ejemplo, la canciller argentina. Y ahí, obviamente, el tema de la guerra en Ucrania y ahora también la de Israel y Hamas, está en pleno boga. Pero se hablan de un montón de otras cuestiones, entre otras, la inteligencia artificial, la cuestión de la migración, etc. Pero bueno, Zelensky va a participar mañana justamente en uno de estos paneles y esto se da en un momento del conflicto donde buena parte de los analistas dicen que Rusia y el propio secretario general de la OTAN también, de alguna manera, lo sugirió esta mañana, estaría ganando posiciones de manera importante. Es problemática la situación para las potencias occidentales en cómo apoyan a Ucrania, porque está perdiendo posiciones y podría perder buena parte del territorio que en algún momento el propio Zelensky dijo no es negociable. Ucrania se va a quedar con su territorio e incluso va a recuperar Crimea, que es la península que anexó Rusia en 2014, que también se van a cumplir 10 años ahora. Esto es algo que, evidentemente, va a repercutir en Occidente porque ahí ha habido excusas menores por las cuales Occidente intervino o hizo movidas en torno a Rusia. Esta es una noticia fuerte. De referencia a Navalny particularmente. Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, es evidente que el poder político en Rusia no puede ser contestado por una u otra razón, porque hay una vinculación entre el poder judicial y el poder político, porque la Duma también responde a Putin. Por diferentes razones no se ha podido formar una oposición porque el aparato represivo también es muy fuerte. Recordemos, cuando hay grandes manifestaciones, cuando ha habido grandes manifestaciones en contra del gobierno de Putin, ha habido, no sé, una represión tan fuerte que detenían a mil personas en un día. No sé si recordarás. En distintas ciudades, sobre todo en Moscú, pero no solo. Y en ese sentido, uno puede decir, bueno, ¿qué represalia puede llevar a cabo? Más allá de todas las que viene llevando las distintas potencias occidentales sobre Rusia con relación a lo que viene ocurriendo con Ucrania. Muy poco más, me parece a mí, ¿no? Lo que sí también es muy importante tener en cuenta es lo que pasó estos últimos dos días. El miércoles, el presidente, el titular en realidad del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, un republicano, Mike Turner, tuiteó que había información de que Estados Unidos descubrió armamento nuclear espacial en manos de Rusia. Esto generó en Washington una controversia tremenda porque es información que en principio este titular de este comité le pedía al gobierno de Biden que desclasificara para poder debatir cómo contrarrestar esta tenencia de armas nucleares espaciales. Hay que tener en cuenta que Rusia y Estados Unidos en conjunto suman el 90% de las armas nucleares que existen a nivel mundial. Esta capacidad que implicaría interceptar satélites sería, en principio, no tendría Estados Unidos la capacidad para contrarrestarla en este momento. ¿Qué pasó? La Casa Blanca salió a, de alguna manera, relativizar esto. Ayer el vocero de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo que esta capacidad que descubrieron tendría Rusia aún no está operativa y no implica una amenaza inminente para nadie. Pero bueno, no deja de ser otra cuestión que pone a Rusia en el centro de la escena en un contexto en el que la semana pasada Putin tuvo una entrevista con Tucker Carlson y en la cual de alguna manera se mostró bastante distendido, diría yo, precisamente por la posición que venimos, como acabo de decir, tiene Rusia en el marco del conflicto. Canchereando, prácticamente canchereando Putin. Sí, también puede ser una puesta en escena, por supuesto, a veces uno sale de situaciones incómodas justamente con desdén, pero me parece que refleja un momento histórico en el cual si bien a Rusia le costó mucho al principio después de invadir Ucrania lo que se pensaba que iba a ser un paseo por el parque, digamos, y que incluso, no sé si te recordarás, pero hace dos años cuando Putin invade Ucrania dice a las fuerzas militares ucranianas de alguna manera golpeen a Zelensky, sáquenselo de encima porque esto, y bueno, eso no ocurrió y después se empantanó la guerra, en este momento parecería que las potencias occidentales está costando hacer que Ucrania contrarreste el avance ruso, y en Estados Unidos esto tiene como caja de resonancia justamente el Congreso porque acaba de salir el martes un paquete de ayuda por 95 mil millones de dólares de los cuales 60 mil irían para Ucrania, el resto para Israel y para Taiwán de parte de Estados Unidos de ayuda militar pero que todavía no tiene el aval de la Cámara de Representantes y tironeados por Trump muy probablemente muchos legisladores republicanos vayan a oponerse a eso porque dicen tiene que ser cruzado ese tema con la seguridad en casa. ¿Cuál es la seguridad en casa? las patrullas fronterizas en la frontera con México justamente. Ahí el Partido Demócrata siempre es más proclive a ese tipo de excursiones militares que Donald Trump. En realidad históricamente los republicanos más o menos. Donald Trump en particular sí porque durante los cuatro años no llevó a cabo invasiones podríamos decir pero no necesariamente yo pienso que acá hay un oportunismo electoral muy grande de Trump y los legisladores que responden momentáneamente a él. ¿Por qué lo digo? porque ha habido en los últimos dos años ayudas tras ayudas digamos no solamente de Estados Unidos sino como decíamos antes de Alemania y en este momento está yendo a Francia incluso Zelensky para acordar con Macron ayuda adicional pero en este momento en el cual en los últimos meses empieza a darse las primarias empieza a darse la campaña electoral aparece un oportunismo que tiene que ver con bloquear eso de forma tal de que Biden me parece a mí se muestre como impotente para poder ayudar no solamente Ucrania sino también Israel y en ese contexto bloquearle la agenda digamos es Santiago Juncal quien nos trajo toda esta información después de un protagonismo de Putin que arrancó la semana pasada y hoy terminó con esta noticia la de la muerte de Alexei Navalny gracias Santi de nada pasaron